Ahí está la empresa Yucy, aquí en esta Infoagro, ¿qué le parece el sabor del melón? Es el melón más rico que he probado, a mí no me gusta el melón, pero parece una golosina, ¿verdad? Sí, es adictiva esa sabor, señora, ahí están constantando el sabor del melón de esta empresa producida por Semillas Yucy, ahí vemos que algunos agricultores ya toman parte de esta empresa, ¿verdad? Donde les explican sobre la semilla producida por la empresa Yucy. Ahora sí que estamos abiertos, la empresa, mire, la empresa vende mucho por patatas a muchos distribuidores, ¿qué le diré? ¿Está en el ramo agrícola? No, en el ramo financiero, sí. Bueno, ok.